Samaria no le puede dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco Aquí puede haber una oportunidad Bueno, parecía buena y termina todo en nada Rodríguez La tiene y está bien, arquero sin derrebote El arquero que es... ¡Cristiano! Otro gol y así de rápido cambian las cosas ¿Y ahora qué le dice el arquero a sus compañeros? ¡Vaya error! Está claro que esto es parte del fútbol, pero no se puede hacer, está claro En el 1-1-1-8-1-7 ¡Cristiano! 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 ¡Rakitic! ¡Rakitic! ¡El adquiero de fío! Todavía hay partido, ¿ah? No los den por muertos No señor, no hay que bajar nunca los brazos Epiciano! ¡Mamé Rodríguez! ¡Rakitic! ¡Zapat caso! Se viene un lateral Pelota de Dani Alves El balón que va para otro saque de banda Se lo están prestando el balón que cambia de dueño Toni Kroos No falta absolutamente innecesaria Sobre todo estando amonestado El árbitro le está sacando la segunda tarjeta amarilla Sí, estaba fuera de sí en un partido que se le había escapado por completo Y bueno, ¿qué esperaba? Amaro, si se pega desde otra ciudad casi Es un milagro que hubiese pasado por lo menos cerquita de los palos Sí, señores, tal y como venía No se lo pensó, desvolea No apuntó a ningún lado Le salió bien al medio Y a una altura razonable Como para que el arquero no la pudiera agarrar Y ni está ¡Croos! Este disparo de larga distancia no genera nada Esta no, Fernando Pero no creo que por eso no lo vaya a volver a intentar Con la pelota Sergio Busquets Gerard Piqué Pelota de Dani Alves Lionel Messi Se puede venir el lateral largo Messi Desde el costado cruzando la pelota Deja atrás a la defensa Se viene una buena oportunidad Deja la defensa en el camino Mete las manos el arquero Y se queda con el balón Con la pelota Sergio Busquets Cristiano Ronaldo Luisito Suárez El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Esa pelota levantada va rumbo a Messi Gana la pelota en la banda Gerard Piqué No se cansan los hinchas en el segundo tiempo Y siguen y siguen contra el jugador Que bien como se juntan Gerard Piqué Messi Toni Kroos Iniesta Esta pelota la lleva atadita No la quiere soltar Entra el zona de peligro Aquí hay opción Gras Suárez Está buscando ese gol del empate La calculo mal Jaime Rodríguez Iniesta Ya se lo queda el portero Y ahí abre el pelotazo al frente Pelota de Dani Alves Lionel Messi Levantan esa pelota Que quiere ser recibida por Neymar Barre muy bien Javier Mascherano Iniesta Con algo no está a gusto El técnico visitante Mario En el próximo silbato Tendremos cambio Si yo creo que habrá visto Algún jugador que no está En las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Se viene un saque de arco Hay que estar más atento En la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Rodríguez Se abre paso y Pérez Rodríguez Se lanza el arquero No se equivoque el arquero Y la tiene Luka Modric Y se metió por ahí Acá queda en evidencia El fuera de juego Mario Claro Se ve el abanderado Que levanta la bandera Por eso digo que hay evidencia De fuera de juego La jugada es muy cerrada Es muy cerrada Muy complicada Pero Bueno Si está adelantado Está adelantado Espectacular disparo Quieren igualar el partido Desde este tiro de esquina Messi Ha sido un frentazo bárbaro El gol ha sido para el Barcelona Centro fenomenal Desde la derecha La izquierda la tiene para caminar Ahora la derecha La usa por dos El córner es fenomenal Pero del cabezazo ¿Qué me decís? Es otra cosa Estupenda Porque un jugador como Messi Con esa estatura Le pegó como Lufios Muy buena devolución Messi Con la pelota Sergio Busquets Ahí se viene el centro Luisito Suárez Una muy buena Atajada Aquí salió el arquero Luka Modric Pelota tremenda en el área Iniesta Iniesta Neymar ¡Epa! Este es buena Se escapa de la defensa Esto es un espectáculo Mueven el balón Lo están meciendo Parecía y van a generar peligro Y termina la pelota en el contrario Posición adelantada Cristiano Viene el arquero En esa No se pueden cometer errores Por eso el arquero Desvía el balón ¡Epa!